Esta es la 47 avenida sur y calle principal de la colonia Luz, una villa que según los habitantes desde hace mucho tiempo se encuentra en malas condiciones, lo que les afecta en gran manera. Empezando allá el plan para abajo está hasta abajo y esta otra, y las que cruzan allí y esta otra cruz calle están, se puede decir, terminadas calles. Mauricio es taxista desde hace más de 20 años y señala que el estado de la vía le impide realizar su trabajo de forma rápida y efectiva. Lo económico en todo, en el tiempo porque hay que ir despacio, no se avanza. El gasto económico que les genera la situación debido a que los automóviles se dañan es grande, aseguran, por lo que solicitan a las autoridades correspondientes una pronta intervención. Pues que nos apoyen, verdad. Es una calle bien transitada y pues necesitamos que le intervengan a la brevedad. Lo que se necesita es que si es a quien le corresponde para repararla, si es el alcalde o el gobierno o el MOC, no sé a quien le corresponde. Lo único que uno se molesta es porque uno paga impuestos. Pero no es la única, las calles aledañas a la zona están en las mismas condiciones. Los residentes de la zona señalan que ahora solo les queda esperar una pronta respuesta antes que la condición en la que se encuentren a la calle sea el detonante de un accidente de tránsito. David García, Telenoticias Megavisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!